En los oscuros entresijos del sistema educativo ha salido a la luz un escándalo de proporciones inimaginables. Hoy nos adentramos en el espeluznante caso de un profesor sorprendido en el acto más atroz de traición. Mantener una relación sexual con un alumno. Prepárese porque este vídeo le hará cuestionarse los cimientos mismos de nuestras instituciones educativas. Bienvenidos a una historia de engaño, poder y las devastadoras consecuencias de un profesor sorprendido manteniendo relaciones sexuales o con un alumno. Ayana Davis, de 20 años, profesora sustituta en el Instituto Lakeland, está ahora sin trabajo enfrentando serios cargos. Ella está acusada de tener relaciones sexuales con uno de sus estudiantes varones que los diputados dicen tiene 16 años o menos. En primer lugar, nos adentramos en un escándalo que sacudió Lakeland High School y dejó a la comunidad en la incredulidad. Ayana Davis, una profesora sustituta de 20 años, fue sorprendida en un vídeo manteniendo relaciones sexuales con un alumno de 16 años o menos. Este escándalo no solo le costó a Davis su puesto de trabajo, sino que también dio lugar a la presentación de graves cargos contra ella. La investigación comenzó cuando salió a la luz un vídeo en el que se veía a Davis manteniendo relaciones sexuales con la víctima, de 16 años o menos. El vídeo, que había sido publicado en Snapchat, se abrió paso rápidamente entre el alumnado, causando una ola de conmoción e incredulidad. Fue visto por un nutrido grupo de estudiantes, lo que amplificó aún más el escándalo y aseguró que la noticia llegara a oídos de las autoridades. La investigación sobre la relación inapropiada de Ayana Davis con su alumno dio un guero diferente cuando tanto Davis como la víctima admitieron los encuentros. Según la víctima, fue él quien inició la relación al acercarse un día al azar a Davis. Lo que comenzó como una simple conexión basada en el agrado mutuo se convirtió rápidamente en algo mucho más íntimo y prohibido. La víctima afirmó que, al principio, sus interacciones eran inocentes, alimentadas por un interés o atracción compartidos. Sin embargo, con el tiempo, la relación tomó un carisma oscuro. El punto de inflexión se produjo después de un partido de fútbol, una noche que cambiaría para siempre las vidas de Davis y de la víctima. Fue en esa fatídica noche cuando la relación entre el profesor y la alumna cruzó la línea, convirtiéndose en sexual. La confesión de la víctima pintó el cuadro de una relación que empezó inocentemente, pero que se convirtió en algo mucho más inapropiado y perjudicial. Admitió haber mantenido múltiples encuentros sexuales con ella, revelando el inquietante alcance de su relación. Davis, en una sorprendente confesión, también confesó haber mantenido relaciones sexuales sin protección con la estudiante en cuatro ocasiones distintas. Estos encuentros tuvieron lugar tanto en el domicilio de ella como en el del estudiante, mientras los padres de éste se encontraban en el piso de arriba, lo que suscita serias dudas sobre los límites que traspasó Davis. La confirmación de la víctima y la visión de Davis solidificaron el caso contra ella. Al mantener relaciones sexuales con un estudiante menor de edad, Davis infringió las leyes sobre agresión sexual y se aprovechó de su posición de influencia y autoridad sobre la víctima. Sus acciones fueron consideradas una completa traición a la confianza que los estudiantes y los padres depositan en los educadores. El superintendente de las escuelas del condado de Polk, Frederick Hyde, en respuesta a las impactantes revelaciones, expresó su decepción y condena por las acciones de Davis. A ver si lo era entendido bien, usted tuvo relaciones sexuales con un estudiante cuatro veces. Lo grabaste en vídeo y los testigos nos dicen, se ha mostrado a todo el equipo de fútbol. Chica, ¿qué te pasa? ¿Quemaste tus últimas cinco neuronas? Hyde dejó claro que se espera que los profesores sustitutos, al igual que sus homólogos, a tiempo completo, mantengan los más altos estándares de conducta y profesionalidad. El comportamiento de Davis, según Hyde, no solo fue vergonzoso, sino también una completa violación de la confianza que los profesores depositan en sus alumnos. Fue detenida y acusada de cuatro cargos de agresión sexual por parte de un custodio y un cargo de ofensas contra estudiantes por parte de una figura de autoridad. Aunque fue puesta en libertad bajo fianza de $613, debía comparecer ante el tribunal, dónde se enfrentará a las consecuencias de sus actos. La gravedad de los cargos que se le imputan y las pruebas reunidas hasta el momento dejan poco lugar a dudas sobre el resultado del proceso judicial. Charles Maglio. A continuación, un escandaloso escándalo protagonizado por un respetado profesor de matemáticas del Instituto Wellington, Charles Maglio, que fue sorprendido en un escandaloso romance con una de sus alumnas. La supuesta relación salió a la luz cuando el director del lugar de trabajo del adolescente de 16 años empezó a sospechar tras recibir un inesperado ramo de flores. Al parecer, las flores fueron enviadas nada menos que por el propio Maglio, un educador de 54 años que se suponía que era mentor y guía de sus alumnos. Todo comenzó de forma bastante inocente al inicio del curso escolar, en agosto de 2022. El estudiante, cuya identidad permanece protegida, se cruzó con Maglio en su clase. En busca de orientación y apoyo, al principio se sintió atraída por él como un mentor y una figura paternal. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre Maglio y la estudiante empezó a intensificarse. Lo que empezaron siendo conversaciones casuales y Tutoria pronto tomó un cariz siniestro. Maglio, que al principio se mantenía en contacto con la estudiante a través de Instagram, acabó pasándose a Snapchat, una plataforma famosa por sus mensajes que desaparecen, para evitar dejar rastro de sus conversaciones. En septiembre de 2023, fue detenido y se enfrentó a dos cargos por delitos graves, que eran actividad sexual ilícita con una menor y ofensa a una estudiante por parte de una figura de autoridad. Según las entrevistas con la menor, ésta admitió haber dormido en el apartamento de Maglio al menos cuatro veces. Tras el incidente con flores, los detectives decidieron obtener una orden para registrar. El apartamento de Maglio y allí encontraron ropa usada por la víctima. También se encontró su ADN en la ropa interior de la víctima descubierta en su apartamento. Cuando los investigadores decidieron ir más allá, estableciendo una llamada monitorizada entre la víctima y el ex profesor, se le oyó decir, siempre te vi como una mujer, no soy un depredador. En diciembre de 2022, Maglio fue reasignado a un puesto sin contacto con alumnos. Cuando se conoció la noticia de este escándalo, la comunidad quedó conmocionada. Las secuelas de este escándalo dejaron a la comunidad escolar sumida en la confusión, cuestionando la seguridad y el bienestar de sus estudiantes. Sin embargo, antes de que el caso pudiera llegar a los tribunales, Charles Maglio fue encontrado muerto en una zona boscosa de Coral Springs el 1 de octubre. Murió de una herida de bala autoinfligida y en su casa se encontró una nota de suicidio. Su cuerpo fue descubierto por un civil alrededor de las 7.30 am de ese fatídico día. Se informó inmediatamente a la policía, que llegó al lugar seis minutos más tarde. A las 7.41, Maglio fue declarado oficialmente muerto. Stephanie Peterson. Todo empezó cuando empezaron a circular rumores de una relación inapropiada entre Stephanie Peterson y uno de sus alumnos. La víctima, un alumno de 14 años que había estado bajo la tutela de Peterson el curso anterior, se vio enredado en una red de manipulación y explotación. Peterson, aprovechándose de su posición de autoridad, habría iniciado una relación sexual con el vulnerable adolescente. Las interacciones entre la víctima y Peterson se produjeron entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de enero de 2018. El adolescente de 14 años había prestado el teléfono de Peterson para consultar su cuenta de Instagram y se dejó la sesión iniciada. Más tarde, ese mismo día, recibió un mensaje del profesor y a partir de ahí, ambos empezaron a conversar con regularidad. Pero la aventura ilícita no se detuvo ahí. Peterson, que ahora actuaba como ayudante del profesor de la adolescente, conducía hasta su casa a altas horas de la noche y ambos mantenían relaciones sexuales en el coche de ella, en la entrada de la casa. Estas citas secretas se convirtieron en algo habitual, rodeadas de oscuridad y secretismo. Los desprevenidos padres no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo delante de sus narices. Sin embargo, todo salió a la luz cuando otro profesor llamó a casa de la víctima para ofrecerle clases particulares, lo que llevó a su madre a preguntarle en broma si el profesor iba a abusar de él. Entonces empezó a llorar y soltó, cualquiera podría abusar de ti. Horrorizados por la revelación de su hijo, los padres del adolescente no tardaron en ponerse en contacto con las autoridades. Se llamó a la policía y se inició una investigación sobre el asunto, que sacó a la luz una serie de revelaciones espeluznantes. En el curso de la investigación, se descubrió que Peterson no solo había mantenido relaciones sexuales con el estudiante menor de edad, sino que también le había enviado fotos explícitas. A medida que aumentaban las pruebas contra Peterson, la oficina del sheriff del condado de Bolusia actuó con rapidez. Peterson fue detenida por dos cargos de agresión lasciva, lo que refleja la gravedad de sus actos. Los cargos causaron conmoción en la comunidad, dejando a padres, alumnos y colegas educadores conmocionados por la traición a la confianza. La declaro culpable y la condeno a la custodia del departamento Departamento Correccional por un periodo de 36 meses. En diciembre de 2018, Peterson fue condenada a tres años de prisión, seguidos de dos años de control comunitario, por mantener relaciones sexuales con un estudiante de 14 años. También se le hizo cumplir cinco años de libertad condicional para delincuentes sexuales, que consiste en arresto domiciliario y misregistrarse como delincuente sexual por el resto de su vida. Andrea Nicole Baber, esta maestra de escuela cristiana de Oregón, pillada infraganti por su propio marido, teniendo una relación sexual con un alumno de 15 años. La comunidad de Springfield, Oregón, quedó en shock cuando una ex maestra que enseñaba en la Academia Cristiana Logos fue sorprendida por su esposo en la cama con un estudiante. Según documentos judiciales, la relación ilícita comenzó en 2016, cuando Andrea Nicole Baber, que tenía 29 años en ese momento, mantuvo una relación sexual con un estudiante varón de 15 años. Lo que hace que esta historia sea aún más perturbadora es que la relación sexual continuó con regularidad y Baber proporcionaba al menor marihuana y alcohol, según los investigadores. El abuso de poder y el abuso de confianza fueron realmente atroces, ya que un profesor debe proteger y guiar a sus alumnos, no explotarlos, para su propia satisfacción. Las acusaciones salieron a la luz cuando el padre del niño recibió un correo electrónico anónimo el 12 de diciembre de 2017, que contenía fotos explícitas de Baber y el estudiante juntos en la cama. En el correo, se le preguntaba si sabía que su hijo adolescente y la profesora mantenían relaciones sexuales. Este correo electrónico fue enviado poco después de que el marido de Baber pillara a los dos en la cama. Esta sorprendente revelación llevó al padre a denunciar la situación a las fuerzas del orden, lo que condujo a la detención de Baber ese mismo mes. Ahora, centremos nuestra atención en las consecuencias a las que se enfrentó Andrea Nicole Baber como resultado de sus acciones. Después de ser arrestada en diciembre de 2007, Baber se enfrentó a una batalla legal que finalmente condujo a su sentencia. Se declaró culpable de tres cargos de violación en tercer grado y cada una de las tres sentencias se ejecutó simultáneamente. En el tribunal de circuito del condado de Douglas, la jueza Anne-Marie Simmons dictó una sentencia de 20 meses de prisión para Baber. Además de la pena de prisión, Baber deberá registrarse como delincuente sexual. Esto tendrá implicaciones a largo plazo para su futuro, ya que afectará a su capacidad para encontrar empleo y reintegrarse en la sociedad una vez que cumpla su condena. Durante su sentencia, Baber tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal y expresar su arrepentimiento. Pidió disculpas a la víctima y a su familia, reconociendo que sus actos eran injustificables. «Quiero presentar mis disculpas a la víctima y a su familia, y me complace cumplir esta condena si satisface a la familia de la víctima, pero sé que no estaba justificada», declaró Baber. Como parte del proceso de restitución, se ordenó a Baber pagar 1.100 dólares a la víctima en concepto de asesoramiento. Esta obligación financiera sirve como recordatorio del impacto duradero que sus acciones han tenido en el bienestar de la víctima. Tracy Vanderholst, un profesor del Instituto de Yucaipa, ha sido arrestado por relaciones sexuales con un menor. Cuando Tracy Vanderholst, una respetada profesora de matemáticas del Instituto de Yucaipa, fue detenida por mantener relaciones sexuales ilícitas con un alumno de 16 años, la pequeña localidad californiana quedó sumida en la incredulidad. La noticia conmocionó a la comunidad, planteando interrogantes sobre la seguridad de los alumnos y la confianza depositada en los educadores. Lo que hizo este caso más horripilante fue que Ella había sido honrada por la escuela como maestra del Ayo en 2017. Vanderholst, de 38 años, casada y con dos hijos, fue acusada de estupro y fichada por la comisaría del condado de San Bernardino tras una investigación por conducta sexual inapropiada con un menor. Los cargos que se le imputaban eran graves, relaciones sexuales ilícitas con un menor. El comunicado de prensa de la oficina del sheriff reveló que Vanderholst estaba detenida bajo fianza de 30.000 dólares, una clara indicación de la gravedad de las acusaciones contra ella. Aunque no se revelaron los detalles del acto, la detención de Vanderholst suscitó muchas preguntas en la comunidad. ¿Era la menor implicada alumna del Instituto de Yucaipa? ¿Cuánto tiempo había durado esta relación inapropiada? Y quizá lo más importante, ¿había otras víctimas? Los investigadores sospechaban que podía haber más víctimas y esta posibilidad no hizo sino aumentar la conmoción y la preocupación de la comunidad. La detención de Vanderholst fue un duro recordatorio de que incluso quienes gozan de gran prestigio pueden traicionar la confianza depositada en el OS. Su condición de profesora del año en 2010 la convirtió en una figura respetada dentro de la comunidad de Scholar. Se la consideraba una educadora innovadora y dedicada, alguien que personificaba las cualidades que muchos aspiraban a tener. Pero ahora esas cualidades se vieron ensombrecidas por las acusaciones contra ella. La noticia de la detención de Vanderholst se difundió rápidamente y pronto los medios de comunicación se hicieron eco del escándalo. Los periódicos y medios de comunicación locales se hicieron eco de la noticia y destacaron el carácter escandaloso de las acusaciones. La comunidad tuvo que enfrentarse a la idea de que alguien a quien habían confiado la educación de sus hijos había incurrido supuestamente en un comportamiento tan inapropiado. Lo que hizo más inquietante este caso fue que era la tercera vez en menos de diez años que se descubría que una profesora del Instituto de Yucaipa había mantenido relaciones sexuales con un alumno. Sea como fuere, la buena reputación que Vanderholst había logrado forjarse a lo largo de los años quedó irrevocablemente destrozada tras esta impactante revelación. Samantha Siota, ¿sabes? Cuando ves una ficha policial, and it's on every network, y solo ves una foto de una persona, que ya sabes, has conocido durante diez años de tu vida y se enamoró de y, criado una familia con, y ahora, estás viendo algo en las noticias y solo algo que simplemente no puedes creer. Samantha Siota, de 32 años, profesora de inglés y entrenadora de animadoras del Instituto Beaumont del condado de Riverside, California, también fue acusada de mantener relaciones sexuales con sus alumnos. Estas acusaciones no solo conmocionaron a la escuela, sino que también dejaron a sus vecinos incrédulos. Sin embargo, la noticia de esta aventura ilícita no dejó a nadie más aturdido que al marido de Samantha, Scott Siota, que tuvo que enfrentarse a la devastadora realidad de las acciones de su esposa. Se reveló que Samantha no solo había tenido un comportamiento inapropiado con sus estudiantes, sino que también había cruzado la línea al mantener una relación sexual con uno de ellos. No fue hasta agosto de 2017 cuando las autoridades escolares pudieron averiguar lo que había estado haciendo. Un alumno había publicado un vídeo en Snapchat en el que se la veía vistiendo solo una camiseta y su ropa interior con dos menores sin camiseta. Cuando otro alumno que supuestamente vio el vídeo le preguntó a la alumna que lo había publicado si esa era la señora Siota, la alumna que había publicado el vídeo, afirmó que era ella y se adelantó a presumir de su relación sexual. Respondió, sí, hermano, me estoy metiendo hasta el fondo. He estado follando con Siota y haciendo tríos durante las últimas dos semanas en su casa. La escuela no perdió el tiempo y se puso en contacto con las autoridades locales, que rápidamente iniciaron su propia investigación sobre el asunto. El 20 de septiembre de 2017, los agentes de la ley llegaron a la puerta de Samantha, armados con una orden de arresto. La otrora respetada profesora y entrenadora de animadoras se encontró esposada y su vida cambió para siempre. Fue acusada de relaciones sexuales ilícitas con una menor y de fórmula oral con una persona menor de 18 años. Para su marido, Scott Siata, ver la foto de su mujer en la ficha policial fue un golpe desgarrador. Scott y Samantha han solicitado el divorcio y su relación de amor ha quedado irreparablemente dañada. El escándalo no solo ha desgarrado a su familia, sino que también ha dejado un impacto duradero en las vidas de sus dos hijos, que ahora residen con su padre. Según la ley de California, mantener relaciones sexuales con un estudiante es un delito grave. A medida que avanzaba el caso, Samantha se enfrentaba a múltiples cargos, entre ellos mantener relaciones sexuales ilícitas con un menor y cometer actos lascivos con un niño. Estos cargos conllevan penas severas, lo que refleja la gravedad de sus delitos. De ser declarada culpable, Samantha podría enfrentarse a una pena de prisión considerable, al registro obligatorio como delincuente sexual y a la pérdida de sus credenciales como profesora. El proceso legal se desarrolló con la Fiscalía y la Defensa, presentando sus argumentos y pruebas. Finalmente, Samantha llegó a un acuerdo declarándose culpable de tres delitos graves de relaciones sexuales ilícitas con un menor y se retiró el cargo de copula oral con un niño. Ella fue condenada a sentar un taxi día sin un programa de liberación de trabajo del sheriff y cuatro años de libertad condicional. También se le prohibió tener contacto con la víctima durante diez años. Kirstinone Rosa, los ayudantes del sheriff del condado de Collier, dicen que este ayudante de profesor tuvo sexo con un estudiante de 15 años en fiestas, en su condominio. Incluso dio drogas a adolescentes. Kirstinone Rosa, ayudante de profesor de 27 años, fue detenida por mantener relaciones sexuales con sus alumnos. Los encuentros sexuales se produjeron en la piscina comunitaria de su edificio de apartamentos, así como en las casas de los estudiantes. Las acusaciones también incluían el suministro de drogas y alcohol a los adolescentes, lo que agravó aún más la gravedad de la situación. El escándalo se desencadenó cuando las grabaciones de vídeo de la piscina revelaron que Rosa había mantenido relaciones sexuales con dos estudiantes de 15 años. Al parecer, Rosa se había estado comunicando con los estudiantes a través de Snapchat y las conversaciones pasaron rápidamente de intercambios inocentes a interacciones coquetas. El primer estudiante, cuya identidad no se ha revelado, reveló que su contacto comenzó cuando él y algunos de sus compañeros de clase estaban hablando de vapear con Rosa. Intrigada, Rosa le pidió sus datos de Snapchat para continuar la conversación. A medida que avanzaban las conversaciones, los intercambios se volvieron cada vez más íntimos. El 30 de octubre de 2019, Rosa visitó la casa del primer estudiante. El estudiante la invitó a su dormitorio, donde vieron Netflix, fumaron marihuana y participaron en actividades sexuales. Pero la supuesta mala conducta de Rosa no se detuvo ahí. También fue acusada de llevar a este estudiante a su condominio en East Naples para participar en este acto ilícito. Según la segunda víctima, Rosa, que se había estado comunicando con ambos chicos en Snapchat, los invitó a una fiesta. Cuando llegaron allí, les dio cannabis y alcohol antes de que la persona que organizaba la fiesta se diera cuenta de que eran estudiantes de secundaria. Asustado por las implicaciones legales, el anfitrión los echó de la fiesta, pero Rosa llevó a los estudiantes de vuelta a su apartamento y los llevó a su piscina comunitaria. Una vez allí, presuntamente mantuvo relaciones sexuales con ambos estudiantes en la piscina comunitaria. Sin embargo, no está claro si los actos ocurrieron simultáneamente o en ocasiones separadas. La naturaleza explícita de las imágenes dejó a muchos incrédulos y se ha convertido en una prueba crucial en la investigación en curso. Están ahí por una razón, y que un profesor haga eso creo que es realmente horrible. Tras la investigación, Rosa fue despedida de la Academia Phoenix, donde trabajaba, y puesta bajo custodia a pesar de que negó haber tenido contacto con los chicos o haberles dado drogas o alcohol. Las consecuencias para Rosa son graves, ya que ahora se enfrenta a tres cargos de comportamiento lascivo y lascivo, la promoción de la actividad sexual con una víctima menor de 16 años y dos cargos de suministro de estupefacientes para un menor, así como dar alcohol a alguien menor de 21 años. Joy Morsi. El siguiente caso es el de Joy Morsi, de 39 años, profesora de gimnasia en el Instituto Grover Cleveland de Ridgewood. Fue acusada de mantener relaciones sexuales con sus alumnos en diferentes ocasiones. El caso inicial contra Joy Morsi implicaba a un alumno con el que mantuvo actividades sexuales tanto dentro como fuera del recinto escolar. Pero la cosa no quedó ahí. Morsi hizo todo lo posible por mantener esta relación prohibida, utilizando textos, fotos y vídeos explícitos para atraer aún más al estudiante. La relación entre Morsi y la alumna comenzó supuestamente en junio de 2013, cuando ella se acercó a él ofreciéndole ayuda para perder peso. Este gesto aparentemente inocente se convirtió rápidamente en algo mucho más siniestro. Morsi aprovechó su posición como profesora de gimnasia y atrajo a la estudiante a un armario del gimnasio de la escuela, donde ella le mostró sus pechos. Este encuentro marcó el inicio de su relación sexual, que se prolongó durante varios años. La pareja se reunió clandestinamente entre 20 y 30 veces, en el sótano de la escuela y en otros lugares no revelados. La audacia y la manipulación de Morsi son realmente escandalosas. Es importante señalar que el estudiante no se presentó por su cuenta. Las autoridades fueron alertadas de la situación después de que una de las amigas del estudiante confiara a sus padres lo que había averiguado. La madre de esta chica, que también trabajaba en el sistema escolar, no tardó en informar a otro empleado del Departamento de Educación sobre las inquietantes revelaciones. Al conocer las acusaciones, el Departamento de Educación tomó medidas inmediatas y retiró a Morsi del aula. También inició una investigación sobre sus interacciones con otros alumnos para garantizar la seguridad de todos los que estaban a su cargo. El hecho de que el marido de Morsi trabajara también en la misma escuela añadió otra capa de complejidad a este escándalo. Cuando aún se estaba investigando el primer incidente, se descubrió que había mantenido relaciones sexuales con otro alumno de 16 años. Un profesor de gimnasia de Queens ha sido acusado de violar a un alumno tras una supuesta. Finalmente se descubrió una relación de un año, el 31 de mayo de 2014. Morsi le dijo al alumno de 16 años que fuera a su oficial donde lo violó. Fue detenida unos días después y acusada de 20 cargos de violación en tercer grado y puesta en peligro de menores. El Departamento de Educación declaró que no había investigaciones previas contra Morsi y que había sido profesora de gimnasia en el Instituto Grover Cleveland desde 1999. Esta revelación también suscitó dudas sobre cómo pudo pasar desapercibida una conducta semejante durante tanto tiempo. A Morsi se le impuso una adianza adicional de 25 mil dólares y estaba previsto que compareciera ante el tribunal para ser juzgado. Emociones a flor de piel entre los padres de una escuela en Queens como profesor acusado de tener relaciones sexuales con los estudiantes llega a un acuerdo para un dramáticamente sentencia más corta. Un año después, Morsi llegó a un acuerdo declarándose culpable de un cargo de violación y otro de acto sexual criminal. Debía asistir a un programa ambulatorio para un trastorno depresivo diagnosticado. Una vez finalizado el programa, deberá cumplir 10 años de libertad condicional y registrarse como delincuente sexual. Estas repercusiones legales sirven como elemento disuasorio y envían un mensaje contundente de que no se tolerará este tipo de comportamiento. Jacqueline Ma, un educador de National City que fue honrado como el maestro del año, ha sido arrestado. El instructor de Lincoln Acres Elementary ha tomado o fue tomado en custodia bajo sospecha de conducta inapropiada con un niño. Una maestra de escuela primaria de California fue atrapada en una red de oscuridad enfrentando múltiples cargos sexuales que sacudieron a la escuela primaria Lincoln Acres, donde enseñaba Jacqueline Ma, que fue nombrada una de las mayores educadoras del condado el año pasado. Era profesora de sexto grado y enlace del sitio de tecnología en el plantel escolar. Anteriormente fue acusada de mantener relaciones sexuales con un antiguo alumno. No mucho después surgieron nuevos cargos que implicaban a una segunda víctima menor de edad. La denuncia modificada presentada esta semana revela cargos inquietantes de actos lascivos con un menor e intento de actos lascivos con un menor. La segunda víctima, identificada como John Doe II, tenía menos de 14 años en el momento de los delitos, que presuntamente tuvieron lugar a principios de 2020. El grooming es un proceso siniestro que los depredadores utilizan para manipular y obtener el control sobre sus víctimas. En el caso de Jacqueline Ma, sus tácticas de captación eran calculadas e insidiosas. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, explotando su vulnerabilidad y manipulando sus emociones. Las cartas de amor y los mensajes de texto intercambiados entre Ma y sus víctimas revelaban un patrón de manipulación. Las colmaba de atenciones, cumplidos y regalos, desdibujando gradualmente los límites entre profesor y alumno y adentrándose en terreno inapropiado. Las tácticas de seducción de Ma iban más allá del aula. Entablaba conversaciones privadas con sus víctimas, aislándolas de sus compañeros y creando un entorno en el que se sentían especiales y deseadas. Este aislamiento le facilitaba ejercer el control y manipular sus emociones. Una de las víctimas, identificada como John Doe I, tenía sólo 12 años cuando Ma comenzó su relación ilícita con él. Los fiscales describieron el comportamiento de Ma como obsesivo, posesivo, controlador y peligroso. Se frustraba cuando él no respondía con suficiente rapidez a sus mensajes, mostrando un sentido de derecho y una necesidad de validación constante. Los fiscales también encontraron una foto de la víctima de 13 años en la cartera de Ma y Shoyas, con las iniciales de la víctima. Estos objetos eran un recordatorio constante del control y la posesión que ejercía sobre sus víctimas. Este descubrimiento fue un escalofriante testimonio de la profundidad de su manipulación. Fue detenida el 7 de marzo de 2023, después de que los padres de la víctima sospecharan que su hijo podría estar manteniendo una relación inapropiada con la profesora. Fue acusada de tres cargos de actos lascivos con un menor de 14 años y tres cargos de cópula oral con un menor de 14 años y puesta en libertad bajo fianza. Sin embargo, fue detenida de nuevo y acusada de conducta sexual impropia, intimidación de testigos y múltiples cargos de pornografía infantil en relación con el mismo caso. Mientras esto ocurría, fue cuando se reveló el caso de la segunda víctima. Un profesor de National City, arrestado de nuevo hoy y esta noche se enfrenta a más de una docena de cargos por delitos graves. Ma, que inicialmente se enfrentaba a 10 años de prisión por el caso de la primera víctima, se enfrenta ahora a múltiples cargos por delitos graves. Si es declarada culpable de los 19 cargos, podría pasar entre 150 años y cadena perpetua en una prisión estatal. La gravedad de estos cargos refleja el impacto devastador que su captación y manipulación tuvieron en sus víctimas. Su sentencia está prevista para el 2 de noviembre de 2023. Diego Guzmán Carranza, un profesor de secundaria de Miami-Dade, está bajo arresto esta noche acusado de lo que se está llamando un crimen despreciable que involucra a un estudiante de 14 años. Por último, profundizamos en un inquietante incidente que conmocionó a la comunidad del condado de Miami-Dade. Un profesor de secundaria, Diego Guzmán Carranza, fue arrestado por un crimen despreciable que involucra a un estudiante de 14 años. Este profesor de biología, que debería haber sido un mentor de confianza, fue acusado de mantener una relación sexual con una menor de edad. Todo comenzó cuando la hermana mayor de la víctima, movida por la preocupación y la sospecha, tomó cartas en el asunto y alertó a las autoridades. Reveló que su hermana estaba presente en un alquiler de Airbnb en Wilton Manors, acompañada nada menos que por su profesor de biología del instituto, Dr. Michael Krupp Sr. La gravedad de la situación fue evidente de inmediato, lo que provocó una rápida respuesta de las fuerzas del orden. Un agente de policía no tardó en legar al lugar. La puerta se abrió de golpe y apareció Diego Guzmán Carranza, de 30 años, sin camiseta y aparentemente sorprendido por la inesperada visita. El agente no perdió tiempo y preguntó por la presencia de la víctima. Guzmán Carranza, con voz temblorosa, confirmó que efectivamente se encontraba dentro de la habitación. Cuando la mirada del agente se cruzó con los ojos de la profesora, una escalofriante sensación invadió a Guzmán Carranza. Empezó a respirar agitadamente, con la mente acelerada, por las implicaciones de sus acciones. En un momento de chocante franqueza, murmuró, Yoder, tan joven es. El agente, ahora plenamente consciente de la gravedad de la situación, llamó a la víctima, que respondió desde el interior de la habitación. Con una mezcla de inquietud y urgencia, el agente entró en la habitación, solo para presenciar una imagen que quedaría grabada para siempre en su memoria. La joven, de apenas 14 años, salió del cuarto de baño vestida únicamente con una larga camisa blanca. La ausencia de pantalones acentuaba aún más el carácter perturbador del encuentro. Fue una escena incomprensible, un duro recordatorio de la vulnerabilidad de nuestra juventud y de lo bajo que pueden llegar algunos individuos. Durante su búsqueda, hicieron un descubrimiento estremecedor. Cajas de preservativos y juguetes sexuales para adultos, lo que confirmaba aún más la naturaleza ilícita de su relación. Carrasán se negó a hablar con los detectives, sin hablar antes con su abogado. Afortunadamente, la víctima se mostró dispuesta a declarar a los detectives y contarles que había mantenido una relación sexual con el profesor. De hecho, acababan de mantener relaciones sexuales antes de que la policía llegara al Airbnb. La víctima había reconocido previamente la ilegalidad de su relación debido a la significativa diferencia de edad y al hecho de que Carranza era su profesor, pero eso no impidió que Carranza mantuviera una relación sexual con ella. Al descubrir el escándalo, el distrito escolar de Miami-Dade no tardó en condenar las acciones de este empleado, procediendo rápidamente a despedir a Carranza. Carranza se enfrentaba ahora a graves cargos por actos lascivos con una menor. Se le impuso una fianza de 50.000 dólares y deberá llevar una tobillera para asegurarse de que se mantiene alejado de la víctima y del instituto. Es innegable que este vídeo de profesores sorprendidos manteniendo relaciones sexuales con alumnos arroja luz sobre el comportamiento inapropiado de los educadores. En todo caso, nos obliga a cuestionar los límites entre educadores y alumnos y por qué deben respetarse. Si te ha parecido intrigante este vídeo, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más videos como éste.